Voy ahora en este viernes de cuestiones de entretenimiento y de cultura, voy con el maestro Isauro Ali, artista poblano. Isauro, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Muy bien, Polo, ¿cómo estamos? Todo muy bien por aquí. Todo muy bien por aquí. ¿Cómo te ha pegado la pandemia? Pues fíjate que yo creo que para muchas personas que nos dedicamos al tema creativo, nos funcionó muy bien el entierro. Este tema de estar encerrado, estar creando, yo creo que al menos para mí me quedó, me quedó muy bien. Como dijera el clásico, ¿te quedó como anillo al dedo? Exactamente, te das el tiempo justo y necesario de estar creando, sin otro tipo de preocupaciones, y todo el tiempo estar pintando, estar haciendo escultura, al menos para mí me fue excelente. Te fue excelente. Ya empezamos, gracias a la dirección del programa, ya empezamos a disfrutar de tu obra en la imagen de Factor Radio. Estamos viendo ahí que es un tiburón. A ver, cuéntame, Isauro. Bueno, en mi técnica, yo le llamo figurativo, expresionista. ¿Por qué? Porque es un tema donde las líneas no son bien definidas, pero al final de todas esas líneas, de esos trazos, se genera una figuración, se genera una figura que es bien recibida por el público. Entonces, yo lo que trato en el tema de mis obras, son temas varios, pero siempre con un colorido que refleje la cultura mexicana. A ver, repíteme entonces. Ah, mira, estamos viendo ahí otra obra, una, parece que es una, una avestruz, se ve impresionante. Perdón. Ah, perdón, es, es un, perdón, sí, que bárbaro. Una, un pavo real, que se ve hermosísimo, es la misma digamos, el mismo género. Así es, esto, esto es una serie que este, que se ha hecho durante varios años, a la cual yo le llamo a esta serie Neona la Mexicana. Esta exposición ya la pude llevar a diferentes lugares, tanto en México, como en el extranjero, ha estado en en Dubái, ha estado en Miami, ha estado en Argentina, y obviamente representando a México y también a Puebla. Oye, qué gusto, tú eres poblano, Isauro. 100% chicharronero. Eso, eso, eso es lo que pretendemos aquí, en Factor Radio, apoyar a lo nuestro, a nuestros artistas. Mira qué, qué, qué imágenes más hermosas, ahí estoy viendo al parecer un toro, ¿no? Un, un toro. Así es. Yo le, a ese toro yo le debo mucho, porque gracias a ese toro me, me nominaron a unos premios, en el 2017, en Dubái. Es, esos premios se llaman The Global Art Award, y básicamente son como, pues el glamour del arte en el mundo, ahí hacen su premiación, y pues me, me, me encantó representar a México, y mostrar un poco de lo que es mi, mi creación, allá con personas de diferentes países. ¿Cuántos, Isauro? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos países? Bueno, la verdad no tengo la cuenta de cuántos países, pero las personas que yo conocí eran de Europa, de Asia, de América, o sea, yo no, no, no tengo la, contabilizados los países, pero yo creo que más de cincuenta, sí. Oye, una experiencia extraordinaria, ¿no? Digo, la verdad es que primero llevar tu obra como poblano a una exposición de carácter mundial, y luego la interacción con otros artistas, y luego en qué país, cara, y te fue sensacional, ¿no? Así es, la experiencia es totalmente diferente a cualquier otro evento de arte que, que en el que hubiera participado, te comento, es, es un tema con glamour al, al mil por ciento, donde conoces tanto coleccionistas, conoces dealers, conoces otros artistas también, que están en otro rollo, totalmente diferente en sus países, nos reunimos ahí mismo todos, y pues compartir todas las experiencias con ellos es impresionante. Oye, este, ¿cómo te invitan? A ver, cuéntame, ¿cómo es el protocolo? Bueno, ahí lo que, lo que, en la categoría en la que yo estaba eran de nuevos talentos, ahí te invitan directamente los, los, los organizadores del, del evento. Dan con mi obra, porque una persona a la cual le vendió un, un cuadro aquí en México, se traslada a Dubái a trabajar, y en una reunión ven una de mis obras y empiezan a investigar más, más de mí. Cuando me llega la invitación vía correo, correo electrónico, yo la verdad dije, esto es, esto debe ser algo inventado, esto no existe, ¿no? Y, y ya la verdad no, no lo creí, porque llevaba aparentemente poco tiempo ya con el tema profesional de la pintura, y, y después me volvieron a buscar para decirme, oye, está la nominación, no has contestado, ¿qué pasó? Y ya, después cuando me comuniqué ya había telefónica, y, y pues ya, ya me dieron datos más certeros, y la invitación para estar en la premiación, este, y aparte la premiación fue en, en un lugar emblemático de Dubái, que es el Burkhalifa, el edificio más alto del mundo. Oh, bueno, pues qué experiencia tan extraordinaria. Isauro, ¿cuántos años llevas tú metido de lleno, como te escucho? Y me da mucho gusto escucharte, a caray, ahí estoy viendo algo en un vehículo, en el capacete, no, en el cofre, de un vehículo, a ver, ¿qué hiciste ahí? Cuéntame. Bueno, ahí fue un evento donde me invitó directamente la marca Ferrari, para hacer una, una colaboración con la marca, y una experiencia también para sus clientes. Entonces, me invitan a hacer una pintura en vivo, y afortunadamente, pues es un tema libre, donde yo puedo expresar lo que yo quiera, directamente en el cofre de un auto, y para empezar el auto, por ser exótico, ya llama mucho la atención, y ahora tener un artista pintando en vivo sobre un auto, pues ya es doblemente la experiencia que se puede llevar todo el público, ¿no? Oye, pues has tenido experiencias muy padres, por lo que estamos escuchando, y me queda claro que cada quien trae su propio destino, eh, estoy viendo que rompes paradigmas, y te felicito, paisano, me da mucho gusto que lo hagas, y que pongas el nombre de Puebla, muy, muy en alto. Oye, pero me llama la atención, y después de que pintas ahí sobre el, sobre el cofre del auto, ¿qué? ¿Se queda ya en el cofre, o cómo? No, este, se le pone una, una, un vinil, una película que protege la, la pintura del auto, y aparte, pues, ocupo pinturas a base de agua para no lastimar ninguna, ninguna pieza que te llega a escurrir o algo, este, sí, se cuida mucho el auto, eh, algunos son autos de nuevos, de la agencia, y otros son prestados por los dueños, entonces. Es como una calcomanía, entiendo. Exactamente, sí, se les protege, y ya con eso se puede pintar encima, y ya en determinado tiempo, eh, un mes, dos meses, o, o, lo que dicte la firma, ya retiran el vinil, la obra, si se puede rescatar completa, se rescata, y ya el auto se vende, o se le regresa a su, a su dueño. Oye, pues, un tema muy padre, la verdad. ¿Cuántos años llevas haciendo arte, mi querido Isaulo? Mira, desde niño siempre, con la inquietud, siempre participando en, en eventos de arte, dibujo, pintura, escultura, pero ya el tema profesional como tal, llevo seis años, seis años recién cumplidos, este, aparentemente poco tiempo, pero creo que he estado tocando las puertas correctas, he estado trabajando constantemente, diario, eh, involucrándome al cien por ciento en lo que es mi, mi, mi tema, mi profesión, que hoy la veo como mi profesión al cien por ciento, yo no estudié arte, yo estudié diseño de información, pero esto me ha ayudado también mucho para posicionarme en, en todo este mercado del arte, que la verdad es muy bonito, pero también es muy competido, y, y es difícil posicionarse, entonces, todos estos elementos yo los, yo los tomo, voy creando lo que es mi empresa como artista, porque así me veo yo, como un empresario, y este empresario que trata de mostrarle al mundo lo que es su empresa, que es su arte. No, pues me parece que estás en el camino correcto, y con la perspectiva adecuada, yo siempre he dicho, mi querido Isauro, porque además eres muy joven, ¿qué edad tienes? Tengo treinta y cinco años. No, bueno, pues eres un chamaco, y tienes toda, toda la vida por delante, yo te auguro mucho éxito, te lo digo en serio, yo calculo que por ahí de los cincuenta, vas a ser, ya lo eres, pero vas a ser todavía mejor artista, y nos da mucho gusto, mira ya ahí, perdón, termino la idea, yo les he dicho a muchos amigos que me dan la oportunidad de compartir opinión, y, pero sobre todo a mis hijos, que este país es extraordinario, y que si quieres triunfar, el primer paso para hacerlo, es especializarte en alguna materia, y tú lo estás demostrando aquí, o sea, está bien, hay que hacer arte, el tema es que te estás especializando en algo, y eso te está llevando al triunfo, mi querido Isauro, hay comentarios ya de nuestros seguidores, dice Caro Jiménez Venegas, que es fan destacada de mi programa, que tienes una fantástica imaginación, felicidades Isauro, son sensacionales tus pinturas, ¿cómo ves? Bueno, 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 sí, escuchaste el comentario, mi querido Isauro. Sí, agradezco mucho, la verdad, el espacio, y sobre todo también los comentarios que deja tu público, lo de la creatividad, pues, yo creo que desde niño se ha trabajado, y he estado constantemente trabajando en lo mismo, en lo mismo, los temas, me gustan mucho los temas de animales, yo, por ejemplo, desde niño quería ser veterinario, imagínate, entonces, hay mucha imaginación que tengo, y mucha conexión que tengo con el mundo animal, y tanto de reflejarlo. Sí, claro, estás haciendo un papel extraordinario, ahí estoy viendo que es un, como un pez, ¿no? Es un pez de color verde, si no estoy mal, Isauro. Es un pez coi, con un, con una, con una técnica muy personal, la verdad, este, he trabajado mucho, muchos años con esta técnica, y en esto estamos. Veo, veo mucha luz, veo mucha vida en, en tu obra, y eso, eso está muy padre. ¿A dónde te buscamos? Como en cuanto anda el torito, en caso de que junte yo, este, pues, algunas quincenas, mi querido Isauro. Mira, específicamente ese toro, este, pertenece a mi colección, es de mi colección privada, y, y este, le agradezco mucho a esa obra, porque me ha llevado a, a muchos países, y lo han reconocido también en muchos países, no está a la venta, pero podemos ahí negociar algún otro, que pueda ser otro, sin problema. Oye, muy cara, muy cara, tu, tu obra, pues, mira, depende, depende del bolsillo, hay personas a las que les puedo decir que es cara, y, y a lo mejor no, o sea. Sí, claro. Entonces, este, yo creo que comercialmente está en un precio, este, accesible para, para los eventos en los que hemos estado, para los clientes con los que hemos estado también, este, colaborando, y va, va dependiendo mucho del tamaño, del, del tema, y, y de ahí ya parte mucho de lo que es una cotización. Así como tal, de, de un cuadro, pues, no sé, a lo mejor de, de unos cincuenta, unos cien mil pesos. Muy bien, pues, ahí está, por si usted tiene, y usted me está viendo, me está escuchando, y tiene algún interés en esta obra extraordinaria del maestro Isauro Ali, pues, ahí está. ¿En dónde te localizamos, Isauro? Eh, directamente en mi Instagram, eh, ahí es donde subo mi día a día, subo desde que preparo mis pinceles, desde que estoy preparando la pintura, desde que estoy haciendo mis trazos, subo todo el proceso de una pintura, en mi Instagram me encuentran como Isauro Ali, guión bajo arte, y también me pueden encontrar con el hashtag Artista Chingón. Artista Chingón, es la mejor manera de definirte, mi querido Isauro. Así es, así es. Eso. Estamos orgullosos de, 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 de ser el artista Chingón, y de poder demostrarlo, una cosa es decirlo, y otra cosa es demostrarlo. Ahí está el tema, ahí está el truco, y, bueno, como, yo me, me, a partir de hoy me declaro tu fan, y. Muchas gracias. Coincido en que sí, lo eres, y me da mucho orgullo que seas poblano, ya tendremos oportunidad de saludarnos, de darnos un abrazo a la distancia, y te pido que quedes, quédate en Factor Radio como parte de nuestra comunidad, mi querido maestro Isauro Ali, que sigan los éxitos. Muchas gracias, pueblo, muchas gracias por el espacio, les mando un saludo a todos. Gracias, ahí está, pues este espacio que tenemos convenido con mi querido amigo, el maestro Aurelio Leonor, a quien le mando un gran... Gracias por ver el video.